Un hilo de cuando las mujeres debían responder por las actuaciones de sus esposos o de sus familiares. Ángela María Robledo, aquella que destituyeron por... Porque además esta gente también tiene algo en común y es que se les olvida leer la ley o consideran que la ley no les aplica, como pasó con Álvaro Leiva, como pasó con el senador López, que hoy también lo premiaron con un cargo en el Estado. Y cómo ha pasado con tanto, ¿cierto? Inclusive con el mismo señor Upegui, concejal de la oposición. ¿Cómo creerle a Marta Lucía Ramírez hablar de lucha anticorrupción cuando su esposo le debe explicaciones a Colombia sobre el caso de Memo el Fantasma y la presunta apropiación de zonas francas cuando era ministra de Comercio? Ahí lo tienen ustedes. La ecuación es simple. Si llegara a ser elegida de fiscal la esposa del señor Oviedo, ¿cómo creerle? Cuando su esposo ha mostrado vínculos cercanos, no sólo con el pacto histórico, sino como defensor en calidad de jurista, porque no se nos puede olvidar que el señor Oviedo es jurista a casos como el de Nicolás Petro y otros que han rodeado al petrismo.